Te presentamos el aire acondicionado Hisense HIS-53 WCN. Es un equipo split frío-calor y tiene una capacidad de 5200 watts, lo que equivale a 4400 frigorías. Con la función inteligente, el equipo seleccionará automáticamente el modo de acuerdo a la temperatura deseada. Con la función sueño, el equipo ajusta la temperatura durante la noche, siguiendo la variación típica de la temperatura corporal. Es de bajo nivel sonoro, gracias a sus compresores y ventiladores de tecnología avanzada. Posee gas refrigerante ecológico R410A, que ayuda a preservar el medio ambiente. Este aire tiene deficiencia energética clase A.